Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. Black Ojeto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arevalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Duran, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel De Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros del Rango Humilde Plus. Tacos Feskloiz, Cris RG, César Fregozo, Zloé Golden, José Luis, Edar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuchas 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Enuel Amaya, César 7, 7, Soquel Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darki D, A, Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Ratti 99, DLKL, Yair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Wakatsuki, Enriquez, Itziar Cerero, Ceren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizzano, Esteban GRN, Arlequin, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Deville, Juan, Darknerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Zeldriss Xuchia, Franco Black, Carlos Daniel MTZ, Zanatos, Madara Fanfic, Jhonny Castro, Infxniti, XD, Juan Quiroga, Cristian Choque, Fernando Gaitán, Magiel Ávila, y Cristóbal Cáceres. Cómo olvidarnos de los rango humilde premium. Ángel Marín, Jaime López, y Overgranados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la elite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 17 Uptown, 777 Grand Toward Road, ciudad de Gotham. Han pasado unos seis días desde la gran inauguración de Hayden y su pequeño encuentro con esa hiena. Acababa de terminar con un cliente programado, y ahora que no había nadie en la tienda, había decidido almorzar temprano. Lola había venido temprano en la mañana con algo de comida que le había preparado, así que ahora se la iba a comer mientras veía un partido de fútbol. Miauru Aunque durante su descanso, Rayven había comenzado a maullar a Hayden. Levantando la cabeza de su silla, Hayden giró la cabeza en la dirección hacia la que miraba Rayven. Y justo afuera de la tienda al otro lado de la calle, había una persona en el lado más bajo que seguía mirando la tienda. Caminaban de un lado a otro como si trataran de resolver algo. Hayden se preguntó qué estaban haciendo, pero como no parecían peligrosos, decidió seguir comiendo su almuerzo. Rápidamente pasó media hora, pero todavía no había llegado ningún cliente. La persona que caminaba de un lado a otro todavía estaba allí y miraba en dirección a su tienda. Rayven tenía casi un sexto sentido para las personas peligrosas, así que si no reaccionaba, entonces todo estaba bien. Pero parecía que, quienes quieran que fueran, habían tomado una decisión y cruzaron la calle, miraron a ambos lados y se encontraron frente a su puerta. Hayden se puso de pie, si fueran clientes, los saludaría como a todos los demás. La persona en cuestión agarró la manija de la puerta antes de entrar a la tienda, sonó el timbre familiar de su puerta. Sin embargo, antes de que Hayden pudiera saludarlos, se quitaron la sudadera con capucha y finalmente revelaron su rostro que había estado oculto debajo. Un joven con síndrome de, aún había entrado en la tienda. Los ojos de Bomber brillaron de emoción cuando saludó a Hayden con un saludo entusiasta. Hola. Soy Bomber. Exclamó, su discurso un poco más lento y su voz llena de genuina calidez. Hayden estaba un poco desprevenido, nunca hubiera pensado que tendría este tipo de cliente hoy, pero sin embargo, él era un cliente así que, por supuesto, Hayden le daría la bienvenida. Bienvenida. Estaría bien con él tocándolo, ¿está bien con los ruidos fuertes? Hola, Bomber. Hayden respondió, su voz llena de una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Soy Hayden, tu peluquero de hoy. Toma asiento. Bomber asintió, se quitó la sudadera con capucha y la colgó de la percha antes de sentarse cómodamente en una de las sillas. Hayden colocó una capa sobre los hombros de Bomber, sus manos aún ligeramente temblorosas. Luchó por encontrar las palabras o acciones correctas para que Bomber se sintiera cómodo. Entonces, ¿qué va a ser hoy? Espalda corta en el costado tal vez un corte al rape. Hayden preguntó mientras miraba el cabello ligeramente largo y despeinado de Bomberes. ¿Podría tener un socavado? Respondió Bomber de manera pausada. Un socavado, sí, pude ver eso por ti. Similar a un desvanecimiento, un corte socavado es uno de los tipos de corte de cabello más populares para los hombres. Se trata de recortar el pelo de los lados y la espalda. Sin embargo, a diferencia de un desvanecimiento, no se mezcla a la perfección con la parte superior, sino que crea una transición bastante rígida. Gracias a esto, tu peinado lucirá de alto contraste y nítido. Cuando Hayden comenzó a cortarle el cabello a Bomber, miró a hurtadilla su reflejo en el espejo. Bomber parecía imperturbable, sus ojos llenos de confianza y una sensación de satisfacción. La tensión de Hayden disminuyó lentamente, reemplazada por una creciente sensación de admiración por la alegría genuina de Bomber. ¿Entonces, Bomber, cómo estuvo tu día? Hayden preguntó tentativamente, con la esperanza de iniciar una conversación. Los ojos de Bomber se iluminaron y con entusiasmo compartió sus experiencias en una feria de helados a la que asistió todo el fin de semana, habló con entusiasmo sobre su experiencia y todos los diferentes sabores que probó y lo divertido que fue para él. Hayden escuchó con atención, su incomodidad inicial se desvaneció cuando vio el entusiasmo de Bomber. Bomber. Realmente debes amar el helado. Comentó Hayden, genuinamente interesado. Bomber negó con la cabeza ligeramente. Me gusta toda la comida. Dijo abriendo los brazos debajo de la capa para expresar cuánto le gustaba la comida. Jaja. Es así. Bueno, realmente no puedo discutir con eso, también me encanta la comida, ahora me emocionaste por la comida. Hayden no pudo evitar sonreír ante el contagioso entusiasmo de Bomber. Se dio cuenta de que, a pesar de sus diferencias, compartían un amor común por la comida y el mundo de los cómics. Mientras Hayden continuaba cortando el cabello de Bomber, se encontró participando en una conversación informal, discutiendo su comida, música, personajes, historias favoritas e incluso intercambiando recomendaciones. Notó que los ojos de Bomber se iluminaban cada vez que hablaba de su superhéroe favorito, Miles Morales. Cuando Hayden terminó de peinar a Bomber, se había formado una amistad genuina entre ellos. La risa contagiosa de Bomber llenó el aire y Hayden no pudo evitar unirse. Se dio cuenta de que no se trataba de saber exactamente cómo interactuar con alguien como Bomber, sino de aceptar sus intereses compartidos y encontrar un terreno común. Y listo, ¿qué te parece Bomber, soy bueno o qué? Bomber se miró al espejo y no pudo contener su sonrisa contagiosa. Bomber se dio la vuelta y abrazó a Hayden con fuerza. Vaya, entonces supongo que eres un abrazador. Hayden comentó mientras le daba una palmada en la espalda. Bomber lo dejó ir antes de decir. El mejor corte de pelo. Me veo genial, definitivamente eres mejor que el otro peluquero. ¿Otro balbero? Preguntó Hayden. Sí, fue muy malo conmigo, y todos se rieron cuando quería un corte de pelo como Miles para no poder cortarme el pelo como él. Bomber dijo en un tono feliz pero Hayden podía ver la tristeza en su rostro. Hayden frunció el ceño al escuchar eso, sus puños se cerraron en un puño antes de que finalmente los relajara. Bueno, eran idiotas, no importa cómo quieras que se vea tu cabello, si alguna vez quieres algo diferente, eres bienvenido aquí en cualquier momento. Bomber asintió y habló con Hayden un poco más, incluso jugó con Reiven antes de salir finalmente de la barbería. Hayden se rió entre dientes. Había aprendido que si bien las interacciones con personas con síndrome de, aún pueden requerir un enfoque diferente, aún se pueden establecer conexiones genuinas. No carecían de emociones y no eran estúpidos a diferencia de lo que se había dicho en algunas de las cosas que había leído en línea, pero, Hayden sacó su cualerno y comenzó a escribir. Ya sean sus notas, su pensamiento, las lecciones que aprendió o incluso cosas que hacer. Los anotó todos en su cualerno. Hayden ni siquiera había pensado en cómo interactuaría con personas con discapacidades. Quería asegurarse de que sabía lo que hacía y estaba educado al respecto para no molestar a un cliente en el futuro que tuviera una discapacidad. Y esa barbería a la que Boomer fue, lástima que no le pregunté al respecto, tal vez podría obtener su dirección si Boomer alguna vez regresa. Con eso dicho y hecho, Hayden decidió finalmente cerrar la tienda ya que ya eran las 7 en punto. Y así, otro día pasó en paz en la tienda. Capítulo 18 En una habitación con poca luz, se podía ver a dos hombres sentados uno frente al otro. Uno de los hombres era bastante corpulento, sus expresiones faciales eran de arrogancia y su ropa era digna solo con un elegante smoking. En su mano izquierda un paraguas, y a su derecha un habano. Aunque probablemente la característica más distintiva de él sería su larga nariz en forma de pico. Este hombre era conocido y temido como Oswald Cobblepot, uno de los hombres más ricos de Gotham City y líder de una de las organizaciones criminales más poderosas. Pero también era conocido por un nombre diferente, el pingüino. Pero no dejes que el apodo divertido te engañe, porque el hombre detrás de ese nombre era tan mezquino como despiadado. Y frente a él había un individuo igualmente aterrador. Roman Sionis, más conocido por su alias criminal Black Mask. Es enemigo de Batman desde hace mucho tiempo y una de las figuras más destacadas del crimen organizado de Gotham City. Era el líder de la False Face Society. Su modo de operación consistía en cometer delitos de todo tipo, pero con la condición de que todos los integrantes de la organización debían usar máscaras, para ocultar sus verdaderos rostros. Eso incluía al líder de la sociedad máscara negra, a quien en la mayoría de los casos se le veía usando una máscara negra espeluznantemente curvada en la columna y nadie lo había visto sin ella. La habitación se llenó de un aire de tensión cuando Penguin y Black Mask intercambiaron miradas de complicidad. Estaban a punto de embarcarse en un plan que podría asegurarles una riqueza y un poder inimaginables. Black Mask tamborileó con sus dedos enguantados sobre la mesa, sus ojos fijos en el mapa extendido ante ellos. Penguin, se dice que este tesoro escondido debajo del edificio Comic Con vale una fortuna. Con él, podríamos remodelar el paisaje criminal de Gotham City. El pingüino se inclinó hacia adelante, su monóculo brillando en la penumbra. De hecho, Black Mask. Pero debemos proceder con precaución. No queremos que Batman ni ningún otro héroe entrometido se entere de nuestras intenciones. Nuestro grupo de señuelos proporcionará la distracción perfecta mientras llevamos a cabo nuestra excavación. Black Mask sonrió, su rostro enmascarado escondiendo cualquier rastro de emoción. Precisamente. Crearemos un grupo conocido como Chaos Avengers, un nombre que infundirá miedo y pánico entre los asistentes a la convención. Creerán que el grupo planea detonar bombas durante todo el evento, causando caos y asegurando nuestra búsqueda ininterrumpida. Por los tesoros escondidos. El pingüino asintió, su mente calculadora ya imaginaba su éxito. Una vez que hayamos recuperado los tesoros, desapareceremos en las sombras, sin dejar rastro de nuestra participación. Gotham City será nuestra para tomarla. Con su plan en marcha, Penguin y Black Mask solidificaron su asociación, dándose la mano como símbolo de su alianza impía. Conocían los riesgos, pero el encanto del tesoro escondido que potencialmente valía miles de millones resultó demasiado tentador para resistirse. Uctown, 777 Grand World Road, ciudad de Gotham. Enfrente de la barbería de Hayden, un supra amarillo familiar se detuvo en el frente y Lola, que estaba muy emocionada, estacionó su auto y entró a la barbería. Oye, Hayden, ¿eh? ¿Dónde está? Lola estaba un poco confundida, acababa de enviarle un mensaje de texto a Hayden no hace mucho y él dijo que estaba aquí. Pero ahora mirando la ventana, el letrero en el frente decía cerrado, entonces, ¿por qué la puerta principal estaba abierta? Fue entonces cuando escuchó el sonido familiar del maullido de un gato. Raven acababa de entrar a la peluquería cuando notó a Lola, corrió hacia Lola y frotó su cuerpo contra su pierna. También me alegro de verte, Raven, quizás sepas dónde está Hayden. Lola le preguntó a Raven por curiosidad, pero como si la entendiera, ronroneó antes de caminar hacia la parte trasera de la tienda y subir las escaleras. Lola decidió seguir a Raven y terminaron yendo hasta el cuarto piso del edificio. Lola se preguntaba a dónde la estaba llevando Raven hasta que escuchó un ruido proveniente de la azotea. Raven finalmente la llevó a la azotea donde Lola inmediatamente miró a su alrededor con asombro. Cuando llegó aquí, esperaba un par de cosas, pero esta, definitivamente no era una de ellas. Es hermoso. Dijo inconscientemente mientras admiraba los verdes, azules y morados a su alrededor. Oye, Raven, tuviste un buen paseo, eh, Lola, también estás aquí. La voz sorprendida de Hayden finalmente la trajo de vuelta. Lola miró hacia él, pero luego miró la parte superior de su cuerpo expuesta. Jaja, mira algo que te guste. Hayden dijo en broma. Sí. Lola respondió, sin avergonzarse de su mirada descarada. Jajaja, es bueno verte finalmente, finalmente resolviste lo que fuera con Selena. Sí, lo hicimos, y lo siento nuevamente por perderme su gran inauguración. Ella se disculpó sinceramente. Está bien, no pasa nada, entonces, ¿para qué viniste aquí? Hayden preguntó con curiosidad. Antes de eso, hiciste todo esto Hayden, es increíble. Lola dijo mientras miraba el jardín frente a ella. ¿Todo esto? Sí, todo yo. Pensé que este lugar parecía un poco, vacío, así que decidí llenarlo y renovarlo durante el fin de semana, ¿qué te parece? Bonito, ¿verdad? Es mejor que agradable, Hayden. Lola lo felicitó sinceramente. Hayden le dio un pequeño recorrido y después de eso, los dos terminaron en uno de los bancos que Hayden acababa de construir. Aunque en lugar de sentarse una al lado de la otra, Lola había decidido tomar el lugar de Reiven en su regazo. Entonces, ¿de qué querías hablar? Preguntó Hayden. Lola miró a Hayden a los ojos, con una sonrisa traviesa jugando en sus labios. Hayden, tengo una propuesta para ti. Comic Con se llevará a cabo la próxima semana, y sé cuánto te encantan ese tipo de eventos. Entonces, ¿qué tal si te invito a venir conmigo? No, podemos salir juntos y tener el tiempo de nuestras vidas. El rostro de Hayden se iluminó de emoción. ¿Hablas en serio? Eso suena increíble. Siempre quise asistir a Comic Con, pero nunca tuve la oportunidad. Gracias, Lola. Me encantaría ir contigo. Lola sonrió, feliz de ver que el entusiasmo de Hayden coincidía con el suyo. Entonces es una cita. Nos disfrazaremos de nuestros superhéroes favoritos y nos sumergiremos en el mundo de los cómics y el anime. Será épico. Después de hacer planes para Comic Con, los ojos de Hayden brillaron con curiosidad. Oye, Lola, ya que todavía tenemos algo de tiempo antes del evento, ¿estás ocupada hoy? Lola negó con la cabeza, una sonrisa juguetona se extendió por su rostro. Nope, en absoluto. ¿Por qué? Los ojos de Hayden brillaron con picardía cuando tomó su mano, llevándola a la cómoda hamaca. Bueno, entonces, ¿qué tal si pasamos el resto del día juntos? Solo tú, yo y un momento de abrazos de calidad. El corazón de Lola dio un vuelco cuando se acomodaron en la hamaca, sus cuerpos entrelazados. El suave balanceo y la brisa relajante crearon un ambiente perfecto para la relajación y la unión. Pasaron el día charlando, riendo y compartiendo historias. Lola incluso había tomado algunas fotos de ella y Hayden juntos acostados en la hamaca. En un momento se había quedado dormido y Lola había tomado algunas fotos de su lindo rostro dormido antes de enviárselas a Selina, quien le envió un mensaje no mucho después con emojis celosos. Lola se rió entre dientes antes de decidir unirse a Hayden y tomar una siesta por la tarde. Raven, que no estaba muy lejos jugando en el jardín, saltó a la hamaca en un momento y se acurrucó entre los dos. La escena era pintoresca. Capítulo 19 Mi Town, centro de convenciones de la ciudad de Gotham. Evento anual de Comic Con. La Comic Con anual de Gotham, uno de los eventos más esperados de la ciudad, estaba a punto de descender a las calles. El aire crujió de emoción cuando los fanáticos de todos los rincones de la ciudad, vestidos como sus superhéroes favoritos, villanos y todo lo demás, convergieron ansiosamente en el centro de convenciones. A medida que se ponía el sol y Gotham se oscurecía, el centro de convenciones cobró vida con un caleidoscopio de colores, sonidos y el inconfundible zumbido de la anticipación. Las luces de neón parpadearon, emitiendo brillos vibrantes en los rostros de los cosplayers, artistas, escritores y fanáticos acérrimos que habían acudido en masa a esta extraordinaria reunión. Este era un lugar donde los límites de la realidad se difuminaban y la imaginación de los fans se desbocaba. En el interior, el centro de convenciones se transformó en un fascinante universo propio. Los puestos se alinearon en la vasta extensión, exhibiendo cómics raros, coleccionables exclusivos y obras de arte que transportaron a los visitantes a mundos impresionantes. Los artistas dibujaron y pintaron con pasión, dando vida a personajes queridos con cada trazo de sus pinceles. El aire se llenó con el murmullo armonioso de las conversaciones, mientras los fanáticos participaban en animados debates sobre las últimas historias e intercambiaban ansiosamente teorías sobre el destino de sus héroes favoritos. Los cosplayers desfilaron con sus meticulosos disfraces, encarnando la esencia de queridos superhéroes y villanos como Batman y Wonder Woman. Mientras que los fotógrafos capturaron los momentos mágicos que solo se podían encontrar dentro del ámbito de la cómic con anual de Gotham. Lola había elaborado minuciosamente su traje de cosplay, transformándose en buen destaque, Spider-Woman. Su vibrante traje blanco, rosa, negro y azul abrazaba su figura y lucía una sonrisa confiada mientras miraba su reflejo en el espejo. Hayden, por otro lado, se había puesto el icónico traje negro y rojo de miles morales, el Spider-Man de un universo alternativo. Se encontraron afuera del edificio de apartamentos de Lola, sus ojos llenos de anticipación. El rostro de Lola se iluminó de alegría al ver acercarse a Hayden, su disfraz estaba impecablemente detallado. Hayden, te ves increíble. Realmente capturaste la esencia de miles morales, exclamó Lola, su voz llena de genuina admiración, y tal vez un poco de pasión romántica. Hayden sonrió, ajustando su máscara. Gracias, Lola. Siempre he sido fan del personaje durante un tiempo y quería hacerle justicia. ¿Dónde está Selina? Pensé que vendría con nosotros. No sé, donde sea que esté, obviamente estaba demasiado ocupada para venir hoy, o incluso para enviarme un mensaje de texto diciendo que no vendría. Dijo Lola, claramente molesta y Hayden decidió dejarlo así. Dicho y hecho, partieron hacia la convención, sus pasos rebosantes de emoción. Las calles estaban llenas de cosplayers, entusiastas de los cómics y fanáticos de todos los ámbitos de la vida, unidos por su amor por lo extraordinario. Cuando entraron al centro de convenciones, sus sentidos se vieron abrumados por una cacofonía de sonidos y un caleidoscopio de colores. Los puestos se alinearon en el amplio salón, exhibiendo cómics raros, figuras de acción y obras de arte que parecían saltar de las páginas. ¡Guau, hay tanto que ver! Lola exclamó, sus ojos saltando de un puesto a otro. Hayden la siguió detrás, igualmente fascinado. En medio de la emoción, Hayden notó un logotipo familiar en uno de los letreros de los puestos. Pertenecía a una editorial de cómics conocida por sus emocionantes historias ambientadas en Metrópolis. Lola, mira. Están organizando un evento de firmas para el equipo creativo detrás de la última serie Heroes of the Multiverse, dijo Hayden, señalando emocionado. Y creo que veo un puesto de firmas para el autor de Whittecrow. Ya que vamos a diferentes puestos, ¿por qué no nos encontramos en la fuente de la plaza? Lola le propuso matrimonio y Hayden estuvo de acuerdo antes de que se fueran por caminos separados. Mientras Hayden estaba parado en la fila, no pudo evitar escuchar conversaciones sobre el cómic. De repente, Hayden sintió un ligero golpe en su hombro y, al darse la vuelta, se sorprendió momentáneamente de la persona que estaba detrás de él. ¡Starfire! exclamó Hayden inconscientemente, y la mujer que acababa de tocarle el hombro la leó la cabeza confundida. Sí, esa soy yo, espera, quiero decir que sí, estoy disfrazada de Miss Starfire. Starfire inmediatamente entró en pánico pensando que se había expuesto. Un, sí, guau, es un disfraz realmente genial. Por un segundo pensé que la estrella de fuego de la vida real estaba parada justo frente a mí. Dijo Hayden mientras firmaba. Hayden fue tomado completamente por sorpresa, se parecía a Starfire de los cómics, si no más hermosa. Starfire suspiró aliviada. Robin tenía razón, es mejor que interprete a mí mismo, de esa manera me puedo mezclar más fácilmente. Gracias, lamento molestarlos, pero quería saber si esta es la línea para la firma de libros de héroes of the multiverse. Ella preguntó de una manera cortes y esperanzada. Hayden se rió entre dientes y asintió. Sí, esta es la línea. Hayden confirmó y Starfire saltó de alegría antes de tomar su lugar justo detrás de Hayden. Muchas gracias, sería grosero de mi parte si pregunto su nombre. Preguntó Starfire. No, no sería descortés en absoluto, los nombres Hayden, pero mis amigos me llaman Hay, y tú. Mi nombre es Corey Anders, es un placer conocerte, Hayden, así que también eres fanático de héroes of the multiverse. Corey preguntó emocionada, además de chico bestia, Corey nunca tuvo a nadie con quien hablar sobre sus pasatiempos, por lo que estaba tratando de entablar una conversación y tal vez incluso hacer un nuevo amigo humano. Mientras tanto, Hayden estaba reiniciando su cerebro. Bien, está confirmado que es Starfire, no un cosplayer, ¿cuáles son las probabilidades de conocer a mi primer héroe en un evento de Comic Con? Hayden estaba emocionado y nervioso, pero mantuvo la calma por fuera y respondió. Hayden se instaló en la conversación, compartiendo su admiración por la serie de cómics héroes of the multiverse. Sin revelar su conocimiento del superhéroe de la vida real detrás de la máscara. Discutieron sus arcos narrativos favoritos, debatieron sobre el desarrollo de personajes y se delitaron con la emoción que los cómics trajeron a sus vidas. A medida que fluía la conversación, Hayden no pudo evitar sentirse atraído por la energía apasionada de Corey. Su amor por los personajes y sus aventuras era contagioso, y él se quedó pendiente de cada una de sus palabras. Entonces, ¿quién es tu personaje favorito en Héroes of the Multiverse? Preguntó Hayden, sus ojos brillando con curiosidad. El rostro de Corey se iluminó con una sonrisa genuina. Eso es difícil, pero siempre he admirado a Phoenixia. Es feroz, poderosa y tiene esta increíble habilidad para controlar el fuego. Hayden asintió, apreciando su elección. Fue intrigante escuchar la perspectiva de Corey sobre el personaje que conocía y le gustaba tanto. Y a su vez, Corey se estaba divirtiendo mucho conversando con Hayden, a diferencia de los otros titanes, Hayden entendía de qué estaba hablando cuando se trataba de los libros que le gustaban y leían. Pasó rápidamente una hora y los dos continuaron conversando, no solo sobre héroes del multiverso sino también sobre otros temas. Y al final de su larga espera de una hora, finalmente estaban al frente de la fila. Hayden obtuvo rápidamente su foto y su autógrafo, pero cuando fue el turno de Corey, todos los ojos estaban puestos en ella, especialmente por parte de los hombres. Incluso el autor no fue inmune a la apariencia de Corey. Incluso había intentado coquetear con ella, pero ella no se dio cuenta y lo dejó en la estacada. Parece que tenemos nuestros autógrafos, oye, necesito ir a reunirme con un amigo mío en la plaza, si no tienes a nadie contigo hoy, eres bienvenido a pasar el rato con nosotros. Ofreció Hayden. Corey pareció tentada, pero al final tuvo que negarse. Lo siento, Hayden, me encantaría ir contigo y conocer a tu amigo, pero vine con mis amigos y prometí reunirme con ellos también. Eso es genial entonces, ¿qué tal esto? Intercambiamos números, es raro encontrar gente para hablar de estas cosas, además creo que eres realmente genial. Si no estás ocupado más tarde, entonces tal vez nuestro grupo podría reunirse y pasar el rato, ¿cómo suena eso? Eso suena increíble Hayden, me encantaría. Dijo Corey emocionada mientras sacaba su teléfono, Hayden hizo lo mismo e intercambiaron números de teléfono. Starfire guardó su nombre bajo Hayden, nuevo amigo humano. Mientras que Hayden salvó a Corey como Starfire. Los chicos que todavía estaban mirando a Starfire la vio darle sus detalles a Hayden y todos se llenaron de celos. Está bien, genial, tengo tu contacto ahora, te enviaré un mensaje más tarde para ver si todavía estás dispuesto a pasar el rato. Sí, y responderé absolutamente cuando llegue el momento. Corey dijo alegremente. ¿Eso nos hace amigos entonces? Corey preguntó de repente. Hayden hizo una pausa por un segundo antes de sonreír. Por supuesto que sí, oye, extiende tu mano muy rápido. Corey asintió y lo hizo sin hacer preguntas. ¿Recuerdas el capítulo 2 de Odm donde Feo y Starlight inventaron ese apretón de manos secreto para asegurarse de que no fueran un changling? Corey asintió antes de que sus ojos brillaran repentinamente al darse cuenta de lo que Hayden quería hacer. Y durante los siguientes 5 minutos, Hayden le enseñó un apretón de manos para celebrar su nueva amistad. Hayden hizo esto con todos los que conocía, incluso él y la señora Shue tenían un apretón de manos único y especial. Después de bajarlo, lo interpretaron por última vez antes de separarse y regresar a su grupo respectivo. El primer héroe que conozco y ya soy su amigo. Ahora he conocido oficialmente a dos personajes de D.F. que reconozco, la mayoría de las personas ni siquiera llegan a conocer a uno en toda su vida, y mucho menos interactuar con ellos. Hayden se sintió increíblemente afortunado. Con la nueva conexión que había establecido con Corey, se dio cuenta de que existía una emocionante posibilidad de conocer a sus amigos. Esto, a su vez, aumentó sus posibilidades de cumplir el sueño de su vida. Capítulo 20 Hayden se abrió paso entre la bulliciosa multitud, con la mente llena de emoción y anticipación. Acababa de despedirse de Starfire, sintiendo una conexión innegable con ella. Pero ahora tenía otra cita importante que atender. Navegó a través del mar de cosplayers, entusiastas de los cómics y vendedores hasta que llegó al punto de encuentro designado en la fuente. Mientras se acercaba a la fuente, vio a Lola esperándolo, sus ojos brillaban con entusiasmo. Su disfraz era una réplica perfecta de una popular superheroína, captando la atención de muchos transeúntes. Hayden no pudo evitar sonreír mientras se acercaba a ella. Hey, volví, finalmente obtuve ese autógrafo y foto. ¿Y tú? Preguntó Hayden, mostrándole su foto firmada. Lola le devolvió el gesto, revelando su propia foto autografiada. Yo también obtuve uno, pero el autor no dejaba de mirarme e incluso escribió su número en él. Hayden levantó una ceja debajo de la máscara. Parece que alguien es popular. Todo lo que obtuvo por esa respuesta fue un puñetazo juguetón en el brazo. Hayden se rió entre dientes antes de contarle todo sobre Starfire, la niña barra superhéroe disfrazada. Por supuesto, no mencionó que en realidad era Starfire, solo una cosplayer. Eso es genial. Estoy totalmente de acuerdo con reunirme con ella y sus amigos más tarde, pero por ahora, los quiero solo para mí, dijo Lola. Sus palabras despertaron una sensación de emoción en Hayden. Pasearon por el centro de convenciones, maravillándose con el elaborado cosplay y los puestos llenos de mercadería. Hayden no pudo resistirse a señalar los intrincados detalles de los disfraces, y Lola se unió ansiosamente a la admiración. Mira, Lola, hay un grupo de personas vestidas como personajes de esa oscura serie de ciencia ficción de los 80 que te encanta. Dijo Hayden, señalando hacia un grupo de cosplayers con trajes coloridos. Los ojos de Lola se abrieron de alegría. De ninguna manera. Nunca pensé que los vería aquí. Espera, tengo que sacarme una foto con ellos. Hayden observó como Lola saltaba hacia los cosplayers, entablaba una conversación y posaba para las fotos. No pudo evitar admirar su energía y pasión por todo lo que amaba. Después de explorar el centro de convenciones por un rato, decidieron tomar un descanso y buscar un lugar tranquilo para descansar. Se instalaron cerca de un puesto que vendía cómics antiguos, Hayden sostenía dos vasos de refresco en sus manos. Cuando Hayden le entregó una taza a Lola, no pudo evitar notar un brillo travieso en sus ojos. Sabes, dijo, tomando un sorbo, falta algo en este auto. Hayden levantó una ceja, una sonrisa juguetona en su rostro. ¿Y qué podría ser eso? Lola sonrió con picardía. Una pequeña competencia amistosa. ¿Qué tal si resolvemos esto a la antigua? ¿Torneo Super Smash Bros? Los ojos de Hayden se iluminaron de emoción. ¿Estás listo? Prepárate para ser derrotada, Lola. Tengo años de experiencia y habilidades imbatibles. Encontraron una cabina de juegos cerca y comenzaron su intensa batalla, ambos completamente absortos en el juego. La risa llenó el aire mientras se animaban mutuamente, bromeando y hablando basura en igual medida. Cuando el juego terminó con una victoria cerrada para Hayden, levantó las manos triunfalmente. Inclínate ante el campeón. La victoria es mía. Lola puso los ojos en blanco juguetonamente, empujándolo con el codo. Justo cuando Hayden estaba disfrutando de su gloriosa victoria, Lola de repente se agarró el estómago y una expresión tímida cruzó su rostro. Uo, Hayden, la naturaleza llama. Necesito hacer un viaje rápido al baño. Vuelvo enseguida. Hayden asintió, señalando en dirección a los baños. No hay problema, tómate tu tiempo. Estaré aquí, disfrutando de mi triunfo. Lola desapareció entre la multitud, dejando a Hayden solo cerca de la cabina de juego. Se apoyó contra una pared cercana, sorbiendo su refresco y disfrutando del animado ambiente de Comic Con. No sabía que cierto cambiaformas de piel verde estaba a punto de cruzarse en su camino. Por el rabillo del ojo, Hayden vio una figura que se le acercaba, vestida con una sudadera con capucha verde y con una inconfundible sonrisa traviesa. No era otro que Chico Bestia, el miembro cambiante de los jóvenes titanes. Chico Bestia le dio un codazo a Hayden juguetonamente, su voz llena de entusiasmo. Amigo, buen trabajo en la victoria de Smash Bros. Tienes algunas habilidades. ¿Te importa si te desafío a un partido? Hayden se giró para mirar a Chico Bestia, con una sonrisa juguetona formándose en sus labios. ¿Chico Bestia? Hayden cuestionó antes de sumar dos y dos. Sería un honor participar en una batalla contigo. Pero ten cuidado, mi racha de victorias es imparable. Hayden dijo con arrogancia. Chico Bestia levantó una ceja, su voz goteando con seriedad fingida. Oh, es así. Ya veremos, pequeña araña. Prepárate para ser humillado por mi épica destreza en el juego. Los dos encontraron una consola disponible cerca y comenzaron su partido, con los dedos volando sobre los botones en un frenesí de competencia. Hayden se maravilló de la habilidad de Chico Bestia para transformar a su personaje en varias criaturas, desatando una avalancha de movimientos impredecibles. Mientras tanto, estaba atrapado jugando como Superman. En medio del intenso juego, sus bromas alcanzaron nuevas alturas de absurdo. Hayden gritó. Puede que tengas habilidades extraordinarias, pero yo domino el arte de machacar botones. El héroe de cabello verde se rió entre dientes, su voz se parecía a la de un embaucador carismático. ¿Aplastar botones, eh? Eso es lindo. Pero tengo algunos movimientos salvajes que te dejarán asombrado. Hayden gritó. Puedes ser un cambiaformas, Chico Bestia, pero nunca podrás igualar mi estrategia y precisión. Chico Bestia transformó a su personaje en un T-Rex, respondiendo con una sonrisa descarada. ¿Estrategia? ¿Quién necesita estrategia cuando tienes el poder puro de una bestia prehistórica? Su risa resonó en el centro de convenciones mientras la batalla continuaba. Los espectadores se reunieron alrededor, atraídos por la pura hilaridad de sus travesuras. Al final, Hayden salió victorioso una vez más, pero Chico Bestia no pareció decepcionado en lo más mínimo. En cambio, se echó a reír, palmeando a Hayden en la espalda. Hombre, tienes algunas habilidades de juegos serias. Revancha o no, debo decir que fue divertido. Sí, lo fue. Hayden miró a su alrededor pero no había visto a Lola por ninguna parte, así que se volvió hacia Chico Bestia y le preguntó. Mi compañero aún no ha regresado, ¿qué tal otro partido? Mejor 2 de 3. Hayden ofreció, comenzando el juego de nuevo. Estás tan encendido, respondió Chico Bestia, olvidando por completo que se suponía que se reuniría con los otros jóvenes titanes hace 30 minutos. El tiempo pasó rápidamente y Lola finalmente había regresado. Chico Bestia había ganado su pequeño juego 2 de 3, por lo que era el ganador oficial. Fue entonces cuando Chico Bestia recibió un montón de mensajes de texto enojados de sus amigos. Chico Bestia tuvo que irse, pero antes de que lo hiciera, intercambiaron números. Dos contactos de héroe en dos horas, mi suerte es increíble hoy. Hayden pensó mientras continuaba caminando con Lola. Pero como Hayden no estaba prestando atención, accidentalmente chocó con alguien. Oh. Lo siento, hombre, no estaba prestando atención. Antes de que Hayden pudiera disculparse adecuadamente, el hombre en cuestión agarró la camisa de Hayden con dureza. Mira por dónde vas, maldita mierda. Lola abrió mucho los ojos y apretó los puños, lista para defender a Hayden si fuera necesario. Discretamente metió la mano en su bolso, donde tenía una colección de armas potenciales que podría usar si las cosas se intensificaban. Hayden, por otro lado, sintió una extraña sensación de inquietud. Este tipo no parecía un cosplayer en absoluto. Había algo extraño en él. El olor a hierro en su ropa, la mirada inquietante en sus ojos. Antes de que las cosas pudieran escalar más, apareció un amigo con una máscara morada, agarrándolo del hombro y sacudiendo la cabeza. Ahora no es el momento. Susurró, su voz llena de urgencia y preocupación. Hayden no pudo evitar preguntarse qué quiso decir el enmascarado morado con eso. Definitivamente había algo más en marcha. El tipo de la máscara morada miró a Hayden por última vez antes de soltarlo y dar un paso atrás. Hayden podría haberse mantenido firme, pero fingió retroceder un poco. TCH. Murmuró, jugando con el encuentro antes de alejarse, su amigo siguiéndolo de cerca. Lola alcanzó a Hayden con los ojos llenos de preocupación. ¿Estás bien, Hayden? ¿Cuál era el problema de ese tipo? Hayden respiró hondo, tratando de sacudirse el inquietante encuentro. Estoy bien. Tal vez solo tenía problemas de ira o algo así. Concentrémonos en pasar un buen rato. Vamos, vayamos al área de toma de fotografías para los cosplayers. Lola sintió, su preocupación se desvaneció mientras continuaban su aventura a través de Comic Con. Hayden volvió a buscar a los dos hombres, pero ya se habían disipado en el mar de personas. Tal vez solo lo imaginé. Hayden pensó para sí mismo antes de seguir a Lola. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. Un saludo.